Marcos Matías, ¿en qué mercado te encuentras y cuál es el nuevo precio del pollo? Un producto que para muchas amas de casa, muchos amos de casa, también es indispensable en las mesas de sus hogares. Cuéntanos Marcos. Estamos en el mercado 4 de agosto y claro que sí, el pollo es un elemento primordial de la cocina peruana. Arroz con pollo, pollo alcillado, seco de pollo, ají de pollo también. Y vamos a conocer efectivamente lo que las amas de casa y amos de casa también quieren saber. ¿Cuál es el precio del pollo del día de hoy? ¿Cómo estás? Muy buenos días amigo, ¿qué tal? ¿Cuánto es el precio del pollo del día de hoy? Ahorita está saliendo 9.50 el kilo por entero. A ver, ese pollito, pésamelo, ¿cuánto me costaría entero? 21.80. 21.80. Y ahí hay que trozarlo, si ya si lo trozas ya cambia el precio un poquito. Cuando es por kilo destrozado es a 10.50 limpio. 10.50 limpio. Y acá obviamente sale, tú lo puedes cortar, le saca las patitas para el caldito, le saca las salitas, si usted quiere de repente preparar esas salitas a la barbacoa o a otros platillos que puede preparar. ¿Cómo están las ventas últimamente? Últimamente ha bajado, esta última semana ha bajado, ya sea por el elevado costo que ha sufrido, no, el tema del pollo, ya que una semana, dos semanas antes ha estado como a 7.50, ¿no? ¿Y de cuándo está, digamos, ha despegado el precio? Ah, el tema del día de la madre. Uno día antes del día de la madre subió de sol 50 a dos soles. Usted te ha comentado, ¿a qué se debe? ¿Por qué ha subido? Ah, por los alimentos de las aves. Sí. Pues es bueno que ha bajado el dólar, ¿no? Porque ha bajado el dólar y imaginábamos que debería, pues, también bajar el precio del alimento, pero no, tú dices, o sea, se mantiene el precio del alimento. Ah, por eso ha subido el pollo, o sea, antes era el tema del dólar, pero ahora con el tema también de esa guerra entre, este, ha subido el costo de los alimentos de las aves. Sí, claro que sí sabemos que, pues, de esa parte de Europa que está en conflicto viene parte de lo que es el maíz para alimentar a las aves, que vemos, pues, el día de hoy que están acá listas ya para vender, son muy temprano todavía, todavía no abren muchos puestos, pero acá el amigo ya llegó, está listo, pues, para empezar la venta. ¿Qué esperas el día de hoy? ¿Una venta buena? ¿Cómo se va moviendo la semana? Bueno, ayer iniciamos con una buena venta, ¿no? Espero que sea así durante toda la semana, ¿no? ¿Y el huevo también? ¿Cuál huevo? Sí, ha bajado. ¿Cuánto está? 6.50 está. 6.50 kiloguero. Ahí estamos, pues, con los precios, Pamela, Claudia, digamos, digamos, a ver, y si quiero, digamos, de repente te llevan solamente las piernas o el encuentro, ya si lo trozas más, ¿cuánto coge? Corte de especial, la pierna sola está, este, 11 soles, filete, pecho, pura pulpa, 15 soles, está. Para que la gente pueda también hacer sus platos especiales, de repente su pollito a la plancha, o de repente quieren hacer las piernitas, de repente, para el arroz con pollo, que saben más o menos cuáles son los precios, es 9.50 el precio del pollo completo, es 10.50 si ya lo van trozando, lo van limpiando, y ya 15 soles, digamos, la pechuga sola, y estos son los precios que podemos brindarles en este momento, Pamela, Claudia, con ustedes. Bien, gracias, Marco, vaya tomando sus precauciones, ha subido entonces un poco el pollo. El alimento sigue igual, es lo que dice este comerciante, así que lo más probable es que hayan otras razones detrás de este pequeño incremento, esperemos que en los próximos días pueda bajar un poquito también. Gracias nuevamente por la información, y vamos a continuar con más. Si presten mucha atención,